bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo las mejores aplicaciones para medir distancia entre dos puntos comencemos medición de áreas es una aplicación que te ayuda a medir áreas distancias y el perímetro donde necesites y de manera sencilla e intuitiva es muy fácil de usar y de interactuar no sólo con esta aplicación sino también con tus amigos y conocidos cuál es la ubicación ruta y dirección del lugar que te interesa gps área me asoabre es una herramienta que va a ayudar a medir áreas en un mapa satelital de manera precisa y personalizada no importa si necesitas en kilómetros o pies lo que necesitas es especificar cuál es el cálculo que necesitas que haga y por supuesto las diferentes puntos que quieras ir midiendo las distancias o sacando su área bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo me regalen una manito arriba y se suscriban al canal cada día estaré subiendo un vídeo para que estén atentos gracias